Hola, me llamo Daisy. Feliz año nuevo. Soy nueva en esto. Voy a enseñar cómo está el tiempo. Mire, mire cómo está el tiempo. Está lloviendo con agua congelada. Y ahora mismo voy a ir a comprar un café para mi esposo. Y de paso le voy a llevar la comida a su lonche. Lo vamos a beberlo otra vez en unos segundos. Aquí estoy esperando la línea para comprar el café. Ahora van a acabar de la ley yo. So, vuelvo para atrás. Hola. Vuelvo otra vez. Deja ver si pueden ver. Voy para casa ahora. Voy a poner para que vier. Ahora vamos para casa. Quiero que miren por el camino. Ahí vive mi... Ahí mi esposo trabaja, que diga. Voy a salir. Voy a ir. Ok. Quiero que quiera que por el camino no esté llovinando. Voy a doblar. Ahora arranco para casa. Me voy por aquí. No me voy a ir por el agua porque está llovinando para el lado de allá. Y es peligro. Pero me voy por acá. Bueno, yo vivo aquí en Florida. En Gainesville, Florida. Voy a ir. Avanza. Avanza. no había aprendido estoy guiando aquí mi esposo me puso la cosa esta para aguantarle el teléfono yo quería que lo montara para poder grabar un poquito mas como le estoy diciendo yo soy nueva desde hoy me gustaría compartir mi esposo así como el tiempo que yo paso con quien la paso con mi marido y mis hijos y bueno voy a a seguir hasta casa y es todo por hoy ya hasta mañana puede ser que vuelva grave otra vez bueno hasta mañana mi gente no